Yo me llamo Vicente Ticona Flores, soy presidente de la colectividad boliviana acá en San Luis. Bueno, hoy es un día muy especial para nosotros, ya que es el día donde estamos eligiendo a nuestro próximo presidente constitucional, democrático, en nuestro país Bolivia. Bueno, nosotros también estamos así acá en el extranjero, en este caso en San Luis, capital, ejerciendo nuestro voto. Para que, bueno, y contento de que ha habido buena concurrencia, todos los empadronados están concurriendo a sufragar su voto. Y bueno, en este caso, como bien les dije, soy el presidente de la colectividad boliviana, estoy colaborando con la gente encargada en los comicios, estoy colaborando como para hacer el ingreso de todas las personas, ordenando un poco la trazabilidad de la gente. Y bueno, teniendo buena expectativa, ¿no?, a este día tan especial para nosotros. Así que, ¿qué más te puedo decir? Es eso, esperando tener un buen resultado. Como ya bien saben, tenemos dos partidos políticos que están peleando la candidatura a la presidencia. Y bueno, pues que nuestra gente elija al que más ha mirado con buenos ojos y que esta elección sea favorable para un partido y ese partido que nos lleve a una Bolivia mejor. Sí, no, esto es importante, saber que han venido gente desde Villa Mercedes, de Merlo, ha venido a la comitiva a sufragar su voto y se siente uno contento porque hay compromiso, hay compromiso para el voto con el candidato preferido, digamos, de cada uno. Así que muy contento, muy contento con la convocatoria, con la gente que ha venido, ¿no?, desde tan lejos a sufragar y un día emotivo para todos. ¡Gracias!